El presidente municipal, Leonardo Montañez, inició la gira de su primer informe de gobierno con la inauguración del primer Instituto Municipal de Salud Mental de Aguascalientes, único en el país, por la atención integral especializada para la prevención de trastornos mentales, como la depresión y la ansiedad. En un hecho sin precedentes y con la creación del IMASAM, Leonardo Montañez Castro consolida uno de los proyectos más emblemáticos de la Administración 2021-2024, a través del cual se trabaja para que las personas afronten y están en situaciones difíciles, ayudándolos a superarlas y llevarlos a una vida mucho más plena. El tema de los problemas de la depresión, de la ansiedad, siempre nos hemos concentrado en lo que es la salud física, siempre cuidando el físico, pero el tema de la salud mental es igual de importante. De una persona que se sienta insegura o inseguro, este es el lugar al que debe de acudir. De una persona que esté pasando por un momento complicado, este es el lugar al que puede acudir. De aquellas parejas también que se encuentran pasando por alguna situación complicada, quiero comentarles que aquí también se estarán dando terapias de pareja, porque sabemos lo importante que es eso para la familia, para los niños, para las niñas, y queremos que ustedes sean quienes nos apoyen a difundir todas las acciones que aquí se estarán realizando, no solamente de manera presencial, donde tendremos ocho psicólogos por la mañana, ahorita hay dos por la tarde, pero tenemos que llegar también a tener ocho por la tarde, y de esta manera, si cada uno de ellos brinda seis consultas completas, que podamos tener más de cien consultas al día. El centro de telepsicoterapia, que es pues algo excepcional y fenomenal, porque quiero decirles que a partir de hoy que ya empezamos a difundir la línea telefónica 910-1099, quiero decirles que ya se dieron las primeras consultas, ya entraron las primeras llamadas para que ya sean canalizados y canalizadas con personas que cuentan con las herramientas y la preparación, y eso es algo que nos tiene muy contentos. Sabemos que no podemos trabajar de manera aislada, que requerimos del acompañamiento de las autoridades estatales, muchas gracias doctor, que le dé nuestro saludo al señor gobernador, con las autoridades federales, trabajar en conjunto con el Issste, en conjunto con el Seguro Social, eso va a ser algo muy importante, la coordinación que exista entre los diferentes órdenes de gobierno, y así que, como efectivamente lo hemos dicho, es un día histórico para Aguascalientes, porque el ayuntamiento de Aguascalientes, ante esta problemática que no solamente es característica de nuestro municipio, de nuestro estado, no nos quedamos de brazos cruzados. El instituto cuenta con la colaboración de alrededor de 50 profesionales en psicología, además de trabajadores sociales que con altos estándares de calidad, dan seguimiento a los procedimientos que se llevan a cabo en el DIF municipal, atendiendo a personas de todas las edades, apoyándolos a alcanzar un mejor desempeño e integración en los ámbitos sociales, escolar, laboral y familiar. Con imágenes de Óscar Luevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.